Nosotros hemos implementado estas acciones adicionales para favorecer nuestro medio ambiente. En esta ocasión procuramos que existiera mucha relación con las instituciones de educación superior, sobre todo las de tecnología, es decir, los tecnológicos. Hay universidades tecnológicas e institutos tecnológicos con los que estamos tratando de vincular estos proyectos a fin de que tengan el respaldo científico, académico, cada uno de ellos y por lo tanto lleve a un buen resultado. Vamos a seguir continuando. Yo me he comprometido a recorrer y supervisar algunos. Pues la supervisión es indispensable. Antes lamentablemente se otorgaban y no se sabía de resultados ni qué habían hecho con el dinero. Ahora no. De hecho estos que se mostraron fueron supervisados y vamos a continuar. Ahora van después con mi supervisión. Esos proyectos se ejecutaron en el año 2022. Es la convocatoria. Como ustedes bien saben, el gobernador siguió el tema de proyectos desde la sociedad civil y también se abrió para municipios e instituciones de educación media superior y superior. Comentarle fueron 10 millones de pesos. Recibimos históricamente, nunca se habían recibido tantos proyectos, 223 proyectos recibidos, de los cuales solamente 127 cumplieron el tema, toda la documentación. Y se seleccionaron 25 proyectos.